en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Vamos a gobernar con o sin el Parlamento. Nunca jamás un presidente de gobierno se había atrevido a hacer una demostración pública de autocracia como la que hizo Pedro Sánchez hace algunos días. Es absolutamente espectacular. Ningunea al Parlamento de manera expresa y pública. Es verdad que después ha habido intentos de rectificación, de matización, etcétera, etcétera, pero la evidencia está en esa meroteca y es que además en la sesión de control aparece y desaparece. Ninguneo, rechazo del Parlamento absolutamente espectacular. Y eso significa rechazo y ninguneo de la soberanía popular porque en realidad todo le importa muy poco con tal de permanecer en la Moncloa. Y eso es lo grave. Por eso plantea ese plan de regeneración democrática, él, precisamente él, para controlar a los medios de comunicación. ¿Y en qué consiste? En aprobar por decreto una comisión gubernamental que va a intervenir, con estas palabras, intervenir a los medios de comunicación. ¿Y eso cómo se llama? Pues obviamente se llama censura. ¿Y quién ejerce la censura? Las dictaduras, las autocracias. Pero es que además sus socios de gobierno se permiten insultar, agredir y enjuiciar a los jueces. Él mismo, el presidente del gobierno, se ha atrevido a utilizar a la abogacía del Estado para denunciar al juez que está investigando a su mujer por presunta corrupción. Está utilizando los servicios públicos para un asunto privado, atacando al poder judicial. Es absolutamente alucinante lo que está viviendo España. Por eso, en su momento, dijo que no se podía gobernar sin presupuestos. No los va a tener, pero no le importa. Va a seguir atado a la Moncloa. No se puede gobernar de espaldas al pueblo. No tiene apoyo parlamentario. Acumula derrotas parlamentarias una sí y otra también. Y le da exactamente igual como acabamos de escuchar. Y ahora se vende en esa ley de regeneración democrática para luchar contra los bulos y las supuestas desinformaciones. O sea, para aplicar la censura. Y lo dice él, que es la verdadera máquina del fango. La verdadera máquina de los bulos. Y si no, escucha. Bueno, él dirá que es un cambio de opinión, pero hombre, es un cambio de opinión bastante fuerte, ¿no? No dormiré por las noches gobernando con Podemos. Ahí lo tenemos en el Consejo de Ministros. Con Bildu no pactaré. Ahí le tenemos como socio de investidura. La amnistía no cabe en la Constitución. Ya tenemos aprobada la ley de la amnistía. Es que es una y otra y otra y otra. La verdadera máquina del fango. En fin, de todos estos temas son de los que vamos a hablar. Aquí con España a vueltas. Ya saben, información con criterio. Arrancamos. Bueno, pues como ven, la situación de España es absolutamente tensa y linda. El ataque por parte del gobierno al Poder Judicial es absolutamente inaceptable. Pero además de eso, como les acabamos de contar, ya existe encima de la mesa un plan de censura para someter a los medios de comunicación vía decreto por una comisión gubernamental. Ni Venezuela se atrevió a llegar tan lejos. Pero la situación de Venezuela, desde luego, no es nada fácil. Después de las elecciones de julio, el gobierno está absolutamente enrocado en su dictadura. Ha perdido por cuatro millones de votos, pero sigue sin aceptar la derrota. No solo eso, sino que amenaza a quien ha ganado esas elecciones con llevarla a la cárcel. Incluso ha llegado a amenazar a Edmundo González Urrutia con la muerte, como lo están escuchando. Por eso, Edmundo trató de salir del país, buscó eso que llaman salida humanitaria, a través de esa avergonzante negociación en la Embajada Española que vamos a analizar ahora mismo. Venezuela es una dictadura y queremos saber cómo se sale de esa dictadura, después de que ha habido una sentencia clara y rotunda por parte del pueblo venezolano, de que Maduro se vaya para su casa. Quieren democracia, transparencia, seguridad y prosperidad. Tenemos con nosotros a William Cárdenas, es abogado y exdiplomático de Venezuela. William, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luis. Bueno, necesitamos analizar todo este río que se ha colocado en Venezuela, porque la verdad es que es difícil de entender cómo se puede perder las elecciones por cuatro millones de votos, tres frente a siete, y seguir anclado en la silla, uno. Y dos, ¿cómo es posible que el gobierno español, que se supone que ejerce cierto liderazgo moral, siga sin condenar la dictadura venezolana y tiene problemas siquiera en mencionar la palabra dictadura? Bueno, empezando por el final, lo que me dice tiene una explicación muy sencilla. El gobierno español está atado, Pedro Sánchez está atado a través de José Luis Rodríguez Zapatero y a través de, bueno, pues, todo un entramado de complicidad ideológica y que va mucho más allá de lo ideológico. Ideológico y financiero. Con una organización criminal, o sea, no podemos separar una cosa de otra. Pero, claro, es que aquí estamos hablando del gobierno venezolano como si fuera un gobierno. Como si fuera un gobierno, no. No, 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 es el clan de los soles. Ese es el clan de los soles, es una organización, un cartel del narcotráfico. O sea, ¿cómo se les olvida eso, no? Cada vez que se toman una foto con ellos, que entiendan que se están tomando una fotografía con capos de la droga. Pero no solo capos de la droga, sino que Nicolás Maduro y la cadena de mando de ese régimen está señalada por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en la Corte Penal Internacional y pronto habrá noticias sobre ese tema. Y, finalmente, es que son corruptos y sobre algunos de ellos pesan recompensas por su captura. O sea, es que no entienden lo que es una mafia y lo que es una organización criminal y que cuando te vinculas con ella las consecuencias son estas que estamos viendo. Es una pena que España no esté liderando esa causa por la democracia y la libertad en Venezuela porque sería lo suyo, no sería su papel histórico, no solo aquí, sino en la Unión Europea. Y, lamentablemente, fíjese, que Margarita Robles diga que Venezuela es una dictadura supone todo un lío diplomático. Vamos a ver y a escuchar a Margarita Robles con esas declaraciones que han levantado ampollas por decir que el sol sale por las mañanas. A los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país precisamente por la dictadura. Bueno, fíjense que sencillo, ¿no? Miles de personas han tenido que salir de su país porque hay una dictadura absolutamente asfixiante para la libertad. Tampoco el representante, el responsable de política exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, Mr. Pesc, ha sido demasiado fino en este asunto. Ha estado tratando de navegar entre varias aguas. Finalmente, sí, finalmente, después de mucho tira y afloja, hace muy pocos días, reconoce que sí, que Venezuela es una dictadura. Hay siete millones de venezolanos que han huido de su país. Siete millones, es la mayor emigración humana de los tiempos modernos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial de un país no han salido siete millones. Bueno, naturalmente, el gobierno venezolano, el señor Maduro, lo va a negar, pero pregúntele a los vecinos de Colombia, de Ecuador, hasta Chile, que los acogen. Bueno, a usted, a todo eso, ¿cómo le llama? Pues naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial. Mira que era fácil decirlo, pero al propio señor Borrell le ha costado mucho. Por eso, en el debate del Senado de esta semana, el senador Sanz Victorio le espetaba al Partido Socialista. Repita conmigo, Venezuela es una dictadura así de sencillo. Repita conmigo, Maduro es un dictador y no decirlo claramente es ser cómplice silente de manera despreciable. Bueno, lo que se ha producido en España en el Congreso de los Diputados ha sido el reconocimiento de que Venezuela es una dictadura, de que se están violando sistemáticamente los derechos humanos, que pesa esa condena de la Corte Penal Internacional. Y en la Unión Europea, esta semana también, también ha habido un reconocimiento de Edmundo González como el legítimo vencedor de las elecciones europeas. Todo eso se ha producido con Partido Socialista remando en contra. Vaya papelón, ¿no? Sí, este, caramba, es triste, lo acabas de señalar, ¿no? Cómo España pierde esta oportunidad de encabezar y abanderar la lucha de un pueblo que, fíjate, ahora mismo en el mundo hay tres conflictos muy importantes. Hay dos guerras, una en el Medio Oriente, otra la agresión de Rusia a Ucrania, en donde, bueno, pues se definen dos bandos perfectamente delimitados y enfrentan, se enfrentan con armas, ¿no? Y ejércitos, grupos terroristas contra el ejército de Israel, el ejército ruso contra el ejército de Ucrania. En Venezuela se está librando una lucha asimétrica de un pueblo que solamente sale a la calle y lucha con su cuerpo y con el voto como instrumento para tratar de producir un cambio. Es una lucha ejemplar. Yo creo que la comunidad internacional la está apreciando, ¿no? Y la está incluso admirando. Y resulta que, bueno, la complicidad ideológica a la que me refería al principio y la cantidad de negociados muy, muy truculentos y muy oscuros, que es lo que se puede tener con la organización criminal que he definido al principio, le impiden a España tomar una postura... A gobierno, a gobierno. Sí, perdón, al gobierno, porque España, el pueblo español, nosotros lo sentimos y lo vivimos, está completamente identificado con la lucha del pueblo venezolano. Pero es que voy más allá. El rey Felipe VI fue a República Dominicana y firmó la declaración de Dominicana en la toma de posesión el 16 de agosto pasado, el nuevo presidente de la República Dominicana, que es tal vez el documento más contundente que se ha hecho público en relación a esto. Y lo hizo el rey Felipe VI sin ninguna traba de ninguna especie, ¿no? Entonces cuesta mucho aceptar esto, ¿no? Y que esto simplemente arrastre no solo al gobierno de España, sino que permita llegar al Parlamento Europeo y que la izquierda europea, salvo algunas excepciones, haya votado en contra de la lucha por la libertad, por el respeto a los derechos humanos, por la democracia, que son las banderas del Parlamento Europeo. Sí, pero bueno, la buena noticia es que el Parlamento Europeo ha reconocido la victoria del mundo, el Congreso de España también, por lo tanto, son los representantes legítimos de la soberanía nacional. Por lo tanto, me parece que esa es una buena noticia. Ahora, a ver si nos ayuda a entender este colobrón venezolano de Delcy en la Embajada de España. Resulta que el régimen, hasta donde entiendo, amenaza a Edmundo con matarle, literalmente. De hecho, le dicen a sus hijas que va a acabar en la cárcel y que va a morir en la cárcel. Así se lo dicen. Edmundo se asusta y se refugia en la Embajada de Holanda. Intentan negociar una salida en la Embajada de Holanda y el embajador de Holanda le dice que ahí no pueden entrar porque en suelo europeo Delcy no puede entrar. ¿Qué es lo que hace? Irse a la Embajada de España. Y en la Embajada de España negocia la salida. Probablemente no estaba en la Embajada de España desde el principio porque no se fiaba demasiado de España. Bueno, en España sí que entra Delcy en contra de ese acuerdo internacional y se negocia esa salida con coacción, según dice el propio Edmundo. Menudo papelón de todo el mundo, ¿no? Violentan el derecho, el derecho internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las sanciones de la Unión Europea, pero no es la primera vez que lo hacen. Ya lo hicieron cuando Delcy vino con las maletas. Y bueno, pues aquel episodio también muy oscuro que todos vivimos y todos conocemos. O sea que en esta oportunidad el que ha tenido un rol extraordinario fue el embajador de Holanda en Venezuela. ¿Verdad que se negó en dos oportunidades e intentaron entrar Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez? ¿Hizo lo obvio? ¿Cómo van a entrar a hacer que...? Primero, entrar en suelo holandés, porque es suelo holandés. Está prohibido. Y segundo, ¿a negociar qué? ¿A negociar un chantaje? Vienen a cometer delitos, claro. Vienen a cometer... En mi casa, hombre, eso es inaceptable. A cometer delitos, ¿no? Porque a Edmundo González no solo le amenazan con detenerlo, torturarlo. A Edmundo lo someten un día de tortura y lo matan, ¿no? Pero es que Edmundo González tiene una hija en Venezuela con dos nietos a los que no les han permitido salir de allí. O sea, la situación de Edmundo González es de una complejidad desde el punto de vista anímico, espiritual, que tú no le puedes exigir otra cosa. Ese documento es completamente nulo. Se está produciendo y él lo está afirmando con una violación de su consentimiento. No haya autonomía a la voluntad, está clarísimo, ¿no? De su voluntad, correcto. Bueno, total, Edmundo González es reconocido en España. Le alfombra roja por parte del gobierno, porque el gobierno, supongo, en esa connivencia, porque todo esto lo negocia Zapatero, en esa connivencia con el régimen chavista, piensa que sacando a Edmundo se desinfla el movimiento, ¿no? Mira, yo creo que eso es un error de perspectiva, ¿no? Ellos están, ellos que están acostumbrados a violentar todas las normas y todas las disposiciones, ellos piensan que eliminando a Edmundo y sacándolo del país como fue el que resultó presidente electo por recibir no solo los 7 millones de votos a los que hacías referencia. Es que si hubiera votado la diáspora, estoy seguro que hubiera sacado más de 10 millones. Pero ese error de percepción pasa por, no, el problema no es el señor Edmundo González, el problema es María Corina Machado. Mira, en Venezuela, desde hacía mucho tiempo, no se producía un fenómeno político de esa naturaleza y el fenómeno los arrastró. O sea, al final, ese régimen que presumía de tener una revolución que había generado una simpatía popular, se ha quedado absolutamente vacía. Es un cascarón, un cascarón vacío. Los venezolanos los odian, para decirlo de una manera sutil. Y luego el liderazgo de María Corina es absolutamente indiscutible. Es absoluta. Entonces, el problema sigue estando allí. Y sigue estando con un factor desestabilizante, que es ella, y bueno, pues de difícil solución para el régimen. Porque todas estas cosas, ah, sí, ya nos quitamos de en medio a Edmundo González. No, no. El problema está presente. El Parlamento Europeo, en el punto 10 de la resolución del Parlamento Europeo, recomiendan, instan a los gobiernos de la Unión Europea, que todos son estados partes del Estatuto de Roma, los instan a que acompañen y soliciten la investigación. Y, por supuesto, esa investigación ya está a punto de que ya se superó el paso de autorizarla y ya está a punto de que se ordenen. Creo que eso va a ser absolutamente clave para que el 10 de enero pueda juramentar el propio Edmundo. Ahora, la posición de Edmundo ha sido bastante confusa, porque por una parte dijo, he salido coaccionado, me han obligado a firmar un papel reconociendo la supuesta victoria de Maduro. Pero por otra parte dice, no, el gobierno de España no me ha coaccionado. No sé si podemos ver el comunicado que hizo público el pasado jueves, ahí lo estamos viendo, donde dice que el gobierno de España no lo ha coaccionado. Hombre, el gobierno de España estaba presente, puso mesa y mantel para la coacción. ¿Cómo interpreta ese comunicado? Bueno, yo, más que interpretar el comunicado, es la escena que vemos todos, ¿no? Nosotros vemos ahí a dos personas presentándole un documento a un señor que está desesperado porque tiene miedo de perder la vida o de que la pierda una hija suya, su familia, su mujer. Y está el embajador allí, en la residencia de la embajada, que de acuerdo a la Convención de Viena son los locales que pertenecen y forman parte de las instalaciones protegidas que la Convención de Viena garantiza la protección y se produce este bochordo, ¿no? Entonces, él cuando llega aquí, viene, llega, mira, después de sufrir todo aquello. Y, por supuesto, lo que hace es tratar de adjudicar las responsabilidades y las culpas en quienes, obviamente, de manera directa las tienen. El régimen. Pero, obviamente, hay otros que pecaron. No, 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 de ingenuidad no. No, no, ingenuidad por eso. Ha habido un cooperador necesario. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tú no puedes andarte uniendo, reuniendo, negociando y compadreando con mafias del narcotráfico, con carteles del narcotráfico y pensar que vas a salir ileso de eso, ¿no? Yo creo que el gobierno español, Pedro Sánchez, particularmente, que no ha abierto la boca, ¿no? Es uno y el mismo Zapatero, ¿no? Uno de los indicios de que las cosas tal vez no les salieron como ellos parecían. El silencio de Zapatero, claro, claro, claro. Porque yo creo que ellos no se esperaban que tuvieran todas las actas y las hicieran públicas en el Internet. A partir de ese momento estaba toda su estrategia pinchada. Pero bueno, todo esto del mundo ha generado un enorme lío y Feijóo ha aprovechado para meter el dedo en la llaga. La primera es que hemos de reemplazar al embajador de Venezuela, el embajador de España-Venezuela. La segunda, que el ministro de Exteriores debe de dimitir. Y la tercera, que el presidente del gobierno de España debe de dar todas las explicaciones. Bueno, el embajador ya tiene una contingencia judicial encima de la mesa porque obviamente el papelón es espectacular. El ministro tiene una responsabilidad política por haber participado y cooperado con este chantaje. Y hombre, el presidente también debería de dar explicaciones que no ha dicho absolutamente nada de esto exterior. Que desde el punto de vista político es la cabeza responsable. Claro, claro, es el principio responsable. Las decisiones en exteriores no se toman sino tienen la quiesencia de Pedro Sánchez. O sea que, mira, y sobre Zapatero, ya hay una denuncia que ha presentado un sindicato. Hay dos, una que han presentado aquí en la audiencia nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero y hay otra que se ha presentado en la Corte Penal Internacional. Y esa, cuidado con esa, ¿eh? Porque, mira, yo recuerdo perfectamente lo del Tribunal de Ruanda, Tribunal Internacional para Juzgar los Crímenes de Ruanda, ¿no? Allí se juzgaron a los propagandistas y a los colaboracionistas y se les condenaron. Al final fueron condenados. O sea, no habían matado a nadie, pero cómo habían colaborado con el crimen, ¿no? Bueno, señor Cárdenas, una última cosa. ¿Cómo cree usted que se va a producir el desenlace? Porque ahora mismo está todo tan empantanado que la verdad es que hay gente que se empieza a desesperar. Mira, yo le creo mucho a que estamos viviendo tal vez la etapa más complicada de un esquema que ha manejado María Corina Machado, ¿no? Y es lógico, ella es la que ha hecho el trabajo, es la que puso a Edmundo González allí, ¿no? Y ella desde el principio habló de la primera fase. La primera fase era, primero, ella ser la candidata, ganó las elecciones primarias y la inhabilitaron. Bueno, hubo la manera de solventar ese tema colocando a Edmundo González Urrutia y la primera fase terminaba con la victoria electoral que fue inapelable. Y es más, no solo la victoria electoral, sino la sorpresa electoral que fue sacar las actas al mundo. Todos sabíamos que la respuesta iba a ser complicada, muy dura. Y estamos en esa segunda etapa. En la etapa del fragor, de la lucha, Maduro anunció el baño de sangre, cumplió su anuncio y se incriminó directamente. Le dio al fiscal de la Corte Penal Internacional las pruebas que el fiscal necesitaba. Los crímenes de lesa humanidad, a diferencia de los crímenes de guerra, son crímenes más difusos, donde cuesta un poquito encontrar... Mira, ¿quién dio la prueba? Lo que pasa es que Maduro ha sido muy sacio. Aquí se enterró Diosdado Cabello, igualmente, y Tarek William Sapp se desaforaron en declaraciones, amenazando y tal. Bueno, esta es la segunda fase. En la segunda fase va a haber momentos claves. Este ha sido un momento crucial, que no les ha salido del todo bien, y viene un otro momento, que es probablemente cuando les imputen en la Corte Penal Internacional. O sea, que la clave está allá. Puede ser, sí. Y puede ser que una vez que se produzca eso, desde dentro de las Fuerzas Armadas, la Corte Penal Internacional no tiene órganos de coacción para ir a detener a nadie, pero en Venezuela ya la gente está esperando, oye, mira, para irlo a buscar. Si tienen recompensas por 15 millones, por 10 millones de dólares, los van a ir a buscar, y lo de hasta el final, que dice María Corina, es hasta el 10 de enero, que tome posesión el presidente electo. Bueno, ojalá. Ojalá que la Haya se manifieste lo antes posible y que empecemos a respirar, porque el pueblo ya ha hablado. Así es. El pueblo ya ha hablado. Ahora lo que hay que hacer es obedecer al pueblo. William Cárdenas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, yo quería darles un consejo, porque no sé si conocen los Montes de Galicia, porque en el corazón de Madrid hay un restaurante que se llama Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de altísima calidad. Y además disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Bien, ahí te estamos esperando. Los Montes de Galicia, en la calle Azcona 46 de Madrid. Reserva tu mesa hoy. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta hablamos del Venezuela español, de lo que está pasando en España, que también se las trae. No gobernaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Pusemón a disposición de los jueces, la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. No voy a pactar con Bildu. ¿Han pactado con Bildu? Sí. No voy a hacer alcalde de Bildu en Pamplona, señora Siron. ¿Han hecho alcalde de Siron en Pamplona? Sí. Bueno, pues como ven, la situación de Venezuela está difícil, aunque ese punto de esperanza que acabamos de escuchar por parte de William Cárdenas está ahí. Veremos a ver cómo se van solucionando los temas en los próximos días. Tenemos con nosotros a Ana Cuartero, es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Y también nos acompaña Salvador Victoria, abogado. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas noches. Un placer estar aquí, antes de que Pedro Sánchez tome medidas contra los medios que no le son afines o cómodos. Exacto. Vamos a aprovechar estos ratitos. Esos espacios de libertad. De momento tenemos esos espacios de libertad y los vamos a seguir utilizando hasta el último minuto. Ahí no nos va a callar absolutamente nadie. Bueno, un análisis rápido. ¿Cuál es vuestra expectativa en el asunto de Venezuela? Qué difícil pregunta. La verdad que cada vez se pone más complicado saber lo que va a pasar en Venezuela. Yo creo que ahora mismo hay emprendida una campaña de desprestigio de Edmundo González y que está en ello el gobierno y está en ello el grupo de Puebla, el foro. Entonces, yo creo que es difícil saber lo que va a pasar en Venezuela y es difícil saber lo que va a pasar aquí en España con Edmundo González. Entonces, no sé, no sé si tú tienes a lo mejor otra opinión, pero a mí se me hace muy difícil, muy difícil saber lo que va a pasar. Luego está el papelón del embajador de España en Venezuela, que más allá del papelón político, no sé si también tiene contingencia jurídica, porque recibir a Delcy González cuando tiene prohibido pisar suelo español, es verdad que era en su casa, en la residencia del embajador, no en la embajada. No sé si ese matiz es diferente. A ver, es diferente porque según el Tratado de Viena del 61, no es territorio español. Lo que pasa es que la residencia del embajador es inviolable. Eso sí lo dice. Y aquí estamos viendo imágenes, grabaciones de audio, que son amenazas contra Edmundo González y también son amenazas contra Pedro Sánchez. Es decir, oye, tenemos todo grabado. Es un aviso a navegantes que ellos están utilizando para meter presión en España. A mí me da miedo lo que está ocurriendo con la dictadura bolivariana. Me da mucho miedo porque además lo que vemos pasar allí, pues desgraciadamente nos está marcando un poco las líneas de lo que puede empezar a pasar aquí. Si nos descuidamos y pensamos que la democracia tiene unos cimientos increbrantables. Yo creo que hay que cuidarla entre todos. Es lo que decían en Venezuela. Aquí no va a pasar porque esto es una democracia sentada. Bueno, pues ha pasado. Y nosotros estamos diciendo exactamente lo mismo. Pero es que el plan que se ha presentado esta semana es Venezuela elevado al cubo. Y mucho más que Venezuela, claro. Si es que estamos imitando lo peor de los regímenes autoritarios. Y pensando, por ejemplo, en esta regeneración democrática y en la censura que nos viene, es que ya en la Segunda República se aprobó una ley de defensa de la República que prohibía cualquier difusión de información que quebrantara la paz, el orden público o menoscabara a las instituciones. Bueno, es que esto lo tenemos calcado en España. Y eso lo valoraba el gobierno. Y eso ya lo firmó Azaña en su día como proyecto de ley y lo aprobaron la Segunda República. Y luego tenemos también una ley del 66, también de prensa, que también hace un registro de los medios de información. Mucha coincidencia con regímenes autoritarios. Y yo creo que lo que hay que temer es en España, que como no alcemos la voz, como no levantemos de alguna manera algunas barricadas democráticas frente a esos tics autoritarios que nos viene de Pedro Sánchez, nos podemos encontrar en unos años... Enseguida entremos a fondo sobre el tema de la libertad religiosa, la libertad de prensa, etc. Pero quiero que vean una buena noticia de Latinoamérica y es que esta semana se ha producido un encuentro de ministros de justicia de todo el espacio latinoamericano, también de Portugal y de Brasil. Y esa reunión se ha producido en Tenerife, ha asistido al rey y ha habido una carta del Papa donde habla de la reina Isabel la Católica como la primera defensora de los derechos humanos. Ahí están viendo ese trozo de la carta del Papa de la primera defensora de los derechos humanos por haber luchado contra la esclavitud. Creo que es muy buena noticia que el Papa hable bien de Isabel la Católica. Bueno, es muy buena noticia y sobre todo es justo. Es justo porque el derecho de las gentes efectivamente es la base del reconocimiento de los americanos, de los genuinos, como personas exactamente igual en derecho que nosotros. De hecho, se permitía el matrimonio, mestizo, se les declaró exactamente iguales a nosotros. Algo que para nosotros hoy es evidente, pero que en aquel entonces fue absolutamente revolucionario y que lo que te dice es una profunda convicción de los reyes católicos en la dignidad del ser humano. Eran hijos de Castilla. Efectivamente. Pero además de eso es que en las leyes de India se plantean las ocho horas de trabajo bastantes siglos antes del manifiesto comunista, los derechos de la mujer embarazada, etcétera, etcétera. Una cosa absolutamente revolucionaria. Revolucionaria en aquel momento. Lo que pasa es que en España defendemos poco nuestra propia historia, de la que tenemos que estar muy orgullosos, porque fue la reina Isabel, por supuesto, la que prohibió la esclavitud a los pocos años del descubrimiento de América para Europa y también aquí fue la escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria y con un montón de estudiosos domínicos, que es el que genera el actual derecho internacional. Y eso, en lugar de hacer gala de ello, pues lo tenemos ahí olvidado y no se lo explicamos a las siguientes generaciones y nos creemos esa leyenda negra de que en España persiguíamos a los indígenas, que si el mestizaje era obligatorio, era coaccionar. No es verdad. España trató en aquellos tiempos, y de luego lo que no se puede hacer es un presentismo histórico, que es la costumbre que hay ahora, pero lo que hicimos fue tratar dignamente mucho más que los países anglosajones, mucho más, y que las culturas protestantes, mucho más, y que los franceses, pero de luego que ahora reconozca su santidad, pues yo creo que es un motivo de alegría. Una buena noticia. Una buena noticia. Y luego queremos traer el tonto de la semana, que la verdad es que ha sido bastante difícil, y hemos elegido dos. Quiero que escuchen a este primero, Petro, hablando de que el calor, el calentamiento, es culpa de los vecinos del norte. Este calor no es de la naturaleza. Este calor lo producen unas moléculas químicas que se llaman CO2, que la arrojan a la atmósfera, son portadores del calor del sol durante siglos, quedan allí, y las arroja la gran maquinaria de la inmensa industria capitalista del norte del mundo, de Estados Unidos. Qué fácil es vender lo de que Estados Unidos es la causa de todos los males, hasta del calentamiento. Hace mucho calor, pues la culpa es de los Estados Unidos. Oye, se inventa toda una teoría científica que es alucinante, ¿no? Es raro que no le he hecho la culpa a Colón. Es bastante raro que no se remontara a cualquier otra circunstancia, porque ya hasta del clima le echan la culpa a los demás. Yo no sé dónde vamos a llegar en estos alegatos. Por eso ellos necesitan sociedades incultas, poco preparadas y poco formadas para que este tipo de intervención... Bueno, el propio Petro dijo que era muy importante que los pobres no prosperaran, porque si prosperaban, entonces ya no les votaban. Claro. Claro. Así es. Así es. La base de su poder es esa incultura, esa poca formación y el que no tengan una sociedad crítica con lo que ellos dicen. Ana, un comentario sobre Estados Unidos. Esta semana se ha vivido el segundo atentado contra Donald Trump. Donald Trump ha salido reforzado y tal y cual, pero ya es el segundo intento. Bueno, es muy preocupante este tema, efectivamente, es muy preocupante, sobre todo por la poca alarma internacional que genera en países como España. O sea, por supuesto, agujeros de seguridad, todo lo que quieras, pero es que debería estar abriendo todos los telediarios el tema de la seguridad del candidato a la presidencia en los Estados Unidos. Bueno, y de aquí hay un intento de atentar contra el principal candidato de los Estados Unidos. ¿Por qué los medios guardan silencio? Efectivamente. Entonces, bueno, pues puede ser parte de ese control de los medios de comunicación que estamos viviendo, ¿no? O sea, Estados Unidos sigue liderando, ¿no? Económicamente y sigue liderando en muchos aspectos, pero incluso en muchos aspectos que no nos gustan. O sea, incluso la cultura woke también viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué interés hay en negar la evidencia de que en Estados Unidos hay un fuerte problema derivado de que se ha atentado dos veces con el candidato que tenía más posibilidades de llegar al gobierno de los Estados Unidos? Que tiene, que tiene. Que todavía vive. Bueno, que en el momento del atentado, quiero decir, era el favorito a la presidencia y sin embargo hay otras noticias internacionales a las que se le da una gran trascendencia, ¿no? O sea, hoy nos están diciendo que en Venezuela cuando se reúnen en la sede del embajador han puesto whisky y chocolate que digo yo, bueno, pues debe de ser un dato que les parece interesante, ¿no? Que sepamos que ha sacado unos bombones el embajador y sin embargo de los detalles de ese segundo atentado contra Donald Trump tenemos poco o muy poco. Fíjate que el otro día vi que había una foto del que había disparado con José Andrés, lo habréis visto en internet. Si esa foto os imagináis que hubiera sido con cualquiera de las personas que se puedan vincular políticamente o eso con la derecha o con la ultraderecha, habría abierto todos los telediarios esa foto. Esa foto la encontramos en Twitter, los que estamos en Twitter, pero desde luego si hubiera sido alguien vinculado a la derecha, vinculado a Vox, vinculado al Partido Popular o que alguna vez hubiera manifestado algún tipo de cercanía con Abascal, lo hubiéramos tenido machaconamente. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Salvador dice Trump que el odio engendra violencia y que es el odio lanzado por parte de los demócratas hacia su persona la que está generando esta situación. ¿Lo compartes? Bueno, a ver, yo tampoco creo que se pueda echar la culpa a discursos políticos sobre lo que son acciones individuales totalmente irresponsables, pero también es verdad que se transmite desde medios de Estados Unidos y sobre todo aquí en España una imagen de Trump muy de caricatura. Es decir, se le quita el valor a todo lo que le ocurre, se exageran las circunstancias que desde aquí se puedan considerar como torpezas y en cambio no se habla de verdad del fondo de sus discursos y yo creo que precisamente es esa actitud de broma de Trump lo que hace que en España no se traten estas noticias con el valor que tiene que es que es un agujero de seguridad tremendo en el país con más medios del mundo y al mismo tiempo poner en valor que dos veces durante una campaña electoral un candidato me da igual el partido que un candidato tenga amenazas ciertas y riesgos ciertos de muerte de asesinato pero también me parece relevante por qué hay tanta voluntad de asesinar a Donald Trump para quién es una amenaza no solamente para los locos que están disparando para quién es una amenaza porque supone realmente es una amenaza para todo el establishment y eso es lo que está provocando esta situación porque aquí nos trasladan que son todo como lobos solitarios personas que de pronto cogen allí un rifle pero no se indaga qué hay detrás de todo eso además fíjate que sí se dan sin embargo a mí me llamó la atención que se dan muchos datos de que era jugando al golf y que el campo de golf era suyo es decir esa que puede despertar siempre la simpatía de bueno incluso de los demócratas de los votantes de Kamala Harris el decir oye que a este señor se lo han intentado cargar por segunda vez bueno pero siempre le meten bueno pero es que estaba jugando en un campo de golf que era suyo siempre intentan alejarlo de la gente porque quién tiene quién es dueño de un campo de golf para irse a jugar o sea es que este señor es un magnate de los negocios que no está cerca de la gente pero es que pasaba con el debate último electoral que lo único que llegó aquí era la frase de que se comían a los perros o sea no hemos sabido más del debate electoral en España entonces siempre es ridiculizar entonces a mí ridiculizar siempre al contrario no me parece muy democrático porque hay que exponer las posiciones de cada uno en democracia y a partir de ahí quienes tienen que votar que voten porque si no llegamos a Venezuela o volvemos a Venezuela eso es bueno y además ahora como van a obligar a que los líderes políticos participen en los debates electorales en la televisión controlada por el gobierno pues seguramente pero acabemos con estos problemas ¿no te parece? y detrás de la cámara se pondrá el ministro Oscar López a dirigir un poco con la digitalización que puedes hablar y que nos ponga la escaleta exacto pero ya que están obligando pues ya no obligará a Pedro Sánchez a comparecer en medios de comunicación a responder a las preguntas que de momento que no se prodiga demasiado claro yo creo que lo que habría que obligar a Pedro Sánchez lo primero es a no utilizar la Moncloa como un plato en el que decirnos que está enamorado de su mujer cosa que pues a mí me parece muy bien que esté enamorado de su mujer ni como despacho profesional de su mujer con negocios que pueden colisionar exactamente entonces a ver si en esta regeneración democrática mete algo ¿no? de la actuación parlamentaria a ver si empieza en casa habría que obligarle a dos cosas que son esenciales en un estado de derecho primero que si un magistrado un juez va a preguntarte por algo tú tienes obligación de contestar como testigo eso lo primero y lo segundo que es no utilizar los medios públicos en este caso la abogacia del estado para la defensa de intereses puramente personales y eso son dos cuestiones básicas de un estado de derecho y él no las cumple eso para la regeneración democrática estaría muy bien y para la propia abogada del estado por cierto que firmó y que han premiado con dos consejos de administración creo que también es para hacérselo mirar pero un último comentario sobre el tema de Israel como sabéis se ha producido esa explosión de los buscas también de los walkie talkies hay imágenes que son realmente espectaculares vamos a ver una imagen en el Líbano en la explosión de un walkie talkie bueno pues ahí están viendo como explota ese walkie talkie y es realmente tecnología precisa porque los buscas y los walkie talkies estaban utilizados por los directivos del grupo terrorista jamás y por lo tanto ha sido absolutamente escrupuloso casi casi de cirujano y además se han conseguido infiltrar mediante la inteligencia llegar a la persona adecuada y por lo tanto efecto colateral cero en esa guerra abierta desde hace siglos desde hace muchos décadas entre Israel y Palestina o entre Israel y el terrorismo islámico Israel ha dado un salto cualitativo ¿creéis que esto supone un cambio un cambio de técnica? Absolutamente esto en materia de seguridad y en materia de la percepción de la seguridad es un cambio drástico yo ayer por supuesto no en víctimas pero desde mi punto de vista en cuanto a seguridad es un cambio tan drástico como el 11M ¿por qué? porque el 11M utilizó un medio de transporte ¿no? como herramienta ¿ahora qué es lo que se utiliza como herramienta? pues se utiliza algo cotidiano para el uso de todos bueno el que sea un walkie-talkie el que haya sido un busca no es realmente lo importante lo importante es que se aprovecha un proceso de renovación tecnológica un proceso de sustitución de una herramienta diaria como el móvil que llevamos todos en la mano se interfieren esas redes logísticas para su abastecimiento y por un procedimiento del día a día como el vendedor de Amazon que llega a tu casa y te da un elemento de uso cotidiano tienes distribuida un arma letal y lo revolucionario es que yo estoy segura de que se ha hecho por los mismos procedimientos de distribución por los que se puede haber hecho cualquier otra cosa la interceptación de las cadenas logísticas es un cambio de paradigma ¿no? también un poco los peligros de la globalización y el otro día hablaban del tema de la importación ¿por qué los peligros de la globalización? pues porque la realidad es que es muy difícil ya de controlar el origen realmente la trazabilidad de los productos con lo cual pero lo que es muy difícil es infiltrarse y ser capaz de entrar en la cadena de distribución del enemigo y darle mercancía mediada eso es lo para eso hay que ser tener un sistema de inteligencia que probablemente se obtiene Israel salieron todos de una fábrica en Hungría sí, sí pero y esa fábrica ¿quién le metió? ¿quién hizo el apaño para que explotara? bueno, pero Israel ¿y quién hizo? ¿y quién consiguió vendérselo esos productos a Hamas? Israel sí, sí por supuesto eso no lo hace cualquiera bueno, no lo hace cualquiera presenta vamos o sea, convertir un busca en un armatoste asesino es fácil pero colocárselo al enemigo es dificilísimo no, no lo veo yo tan difícil yo creo que como bien has dicho esto va a cambiar un poco ciertos paradigmas igual que el 11S pues en plan los aviones el 11M desgraciadamente los trenes pues ahora el tema de la tecnología se va a mirar de otra manera ¿no? hay una duda que se sigue sin resolver que es ¿qué hacía el embajador de Irán con el busca de Hezbollah? es decir con el busca de una organización terrorista y tenía ese busca el embajador de Irán que le explotó eso ha pasado como un poco de manera tenue pero aquí hay unos hilos declarados y unas estrategias entre países contra Israel que vienen a explicar pues esa contundencia y estas actuaciones en este caso quirúrgicas porque realmente es una actuación que ha dejado a todo el mundo boca abierta y que Israel tampoco ha reconocido creo que hasta el momento es decir que no existe tampoco una prueba de reconocimiento pero está claro que esto cambia las estrategias de actuación de todos los servicios secretos yo creo que ahora mismo están todos los servicios secretos todas las agencias de seguridad empezando a pensar en qué procedimientos de pues insisto desde darte el teléfono mira salía Begoña Gómez en las famosas imágenes en el cine con Pedro Sánchez con un teléfono móvil en el bolsillo pues el día que Begoña Gómez vaya a cambiar el teléfono móvil ya se van a revisar muchas cosas más de las que se revisaban hasta ahora en Moncloa nos asustan porque ya sufrieron Pegasus y todavía no sabemos que algún día aparecerá todavía no ha explotado el Pegasus claro pero con la explosión física no se había contado todavía pero esa explosión va a ser mucho peor que la de Israel ya que sepamos los mensajes de ese móvil totalmente pero bueno que al final ese proveedor de tecnología pues al final hay que tenerlo hay que tenerlo controlado insisto ha sido era proceder de una fábrica en Hungría parece ser bueno vamos a hablar sobre asuntos españoles si les parece y vamos enseguida bueno pues resulta que el plan de regeneración democrática del que estábamos hablando antes que se ha presentado por parte del gobierno habla de la censura a los medios de comunicación pero también de recortar la libertad religiosa quieren modificar el código penal para que el artículo 525 que regula el delito de atentar contra los sentimientos religiosos de todo el mundo no solamente de los cristianos quede abolido es decir gratis total para la cristianofobia así lo titulaba el país que fue el primero en dar la información ahí lo están viendo en el país ya adelantaba que el plan que iba a presentar el gobierno planteaba eliminar el delito de atentar contra los sentimientos religiosos bueno las reacciones por parte de la iglesia han sido bastante contundentes Monseñor Munilla por ejemplo decía que hombre es un poco extraño que el gobierno facilita las cosas a quienes injurian a los católicos y busca silenciar a los críticos es exactamente lo que está ocurriendo también el presidente de la conferencia episcopal el señor Arguello también se ha manifestado diciendo que hombre que precisamente el gobierno que es tan sensible a los sentimientos ahora resulta que los sentimientos religiosos quedan absolutamente desprotegidos ¿por qué el ataque a la libertad religiosa en esto que llaman regeneración democrática Ana? Bueno yo lo primero que quiero felicitarme de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que fue ilegal el impedir el rezo del rosario en Ferraz ¿no? yo creo que además es muy oportuno precisamente cuando tenemos este horrendo plan en cierres que va que va que quiere permitir los delitos contra los el hecho religioso ¿no? entonces creo que es un momento muy importante y es muy importante que los jueces se hayan definido claramente contra que aquello no puede ser yo creo que la persecución religiosa contra el catolicismo en España pues lleva tiempo ¿no? lleva tiempo quieren tirar la cruz del Valle de los Caídos quieren expulsar a los benedictinos es bueno ya visteis me imagino que ya habréis visto el premio del cómic ¿no? que ha asignado Urtasun y bueno yo creo que ahí también tenemos los católicos tenemos mucho que decir y sobre todo los católicos que estamos en la vida pública ¿no? defender que efectivamente tenemos que el hecho religioso tiene que ser defendido yo creo que abogados cristianos hacen una defensa fantástica todos los años publican ese informe ¿no? de todos los atentados contra los hechos religiosos de todas las religiones ojo no solo los católicos cristianos de todo tipo y ahí bueno pues tenemos que ser muy firmes y tenemos que estar más que nunca unidos para que en el momento en que semejantes barbaridades vayan al congreso en forma de ley pues tengamos una respuesta unánime y me alegro que la conferencia episcopal haya sido clara y se haya pronunciado de forma clara ya veremos a ver si consiguen mayoría parlamentaria que esa es otra porque realmente está todo cogido absolutamente con pinzas a lo mejor se trata de una maniobra de distracción pero hablabas de abogados cristianos y tenemos con nosotros a su presidenta Polonia Castellanos Polonia gracias por acompañarnos buenas noches muchas gracias a vosotros bueno precisamente esta semana ha habido un juicio contra Echenique al que habéis encausado vosotros porque dijo en Twitter que todos los sacerdotes básicamente que todos los sacerdotes eran pederastas si esto se llegara a aprobar lo de Echenique es gratis total bueno los imputados son delitos porque también vamos a mirar la realidad de todos estos pero lo que quería decir es que lo que viene es de la reforma presta la eliminación del artículo 525 del código penal va mucho más allá ¿por qué? porque deja sin protección un derecho fundamental es decir el artículo 16 es un derecho fundamental con la libertad religiosa si no hay un tipo penal aparejado a la vulneración de ese derecho fundamental ¿en qué nos queda? quiero decir imaginaos que no es un derecho fundamental pero el derecho a la propiedad que todos tenemos si la vulneración del derecho a la propiedad con el hurto o con el robo no se castiga entonces ¿qué derecho a la propiedad existe si no se castigase ni el robo ni el hurto? entonces realmente es una vulneración de la constitución es una es una reforma de la constitución encubierta lo que pretende este gobierno pues evidentemente es que se pueda insultar a todo el mundo menos a ellos porque mientras nos proponen que se pueda atacar y que se pueda vejar e injuriar a los católicos con total impunidad no reforman por ejemplo el 504 que son las injurias al gobierno ¿no? que por cierto se castigan y que el señor Iglesias y la señora Montero es el que imputaban al señor Frontera por ejemplo entonces eso no se equipara a países como Venezuela como Cuba o como Corea del Norte paralelamente lo que tenemos es que en la Unión Europea prácticamente todos los países estamos hablando de 21 países de la Unión Europea castigan el delito contra los sentimientos religiosos y además de forma mucho más dura que en España por ejemplo en Alemania las penas son tres veces más duras que las españolas entonces lo que hacemos con esta reforma enmascarada de la Constitución es alejarnos de los países de Europa donde sí que se castiga este delito contra los sentimientos religiosos y acercarnos a países donde solamente se castiga cuando se injuria al gran jefe como en Venezuela como en Cuba o como en Corea del Norte o China realmente es muy peligroso no termino de entender Polo por qué han metido esto aprovechando este asunto de la supuesta regeneración democrática por qué hay una regeneración democrática dejando barra libre a ataque a los sentimientos religiosos supuestamente lo venden como libertad de expresión o qué la libertad de expresión no tiene nada que ver con eso porque la libertad de expresión también podría ser criticar al gobierno y no se permite ninguna crítica todos nos acordamos de aquel muñeco que hicieron que me parece que fue en Ferrar que se le estuvieron bueno pues estuvo la gente mojándose de él perdón y como la fiscalía actuó de oficio se puso una querella y bueno se armó una tremenda entonces lo que hay es barra libre para insultar a los cristianos porque además nos tiene cierta inquina este gobierno de otra izquierda a los católicos no nos quiere nos tiene manía es como Nerón prácticamente no sé si incendiar a España capaces pero y a la vez efectivamente es una pantalla es una pantalla de humo yo creo que a la vez dos cosas por un lado ese odio que nos tiene la izquierda más radical a los católicos y por otro lado por supuesto distraer porque este gobierno lo que está pasando con este gobierno yo creo que no había pasado con ningún gobierno no sé si de algún país que se tenga imputada a su esposa que se tenga imputada a su hermano que haya tantísimos escándalos de corrupción y que no haya dimitido es algo que no ha pasado yo creo que en ningún país democrático entonces evidentemente que junto al odio está la maniobra de extracción ¿Polo tienes la sensación de que de alguna manera este intento de anular el delito de sentimientos religiosos es una manera de desactivaros a vosotros que al fin y al cabo sois los que estáis poniendo encima de la mesa la vulneración del 525 un día así y otro también? Pues seguramente seguramente sí pero vamos que no les va a salir bien la jugada porque lo primero es que tiene que aprobarse esto nosotros recurriremos hasta donde sea necesario y por otro lado es que además nos quedan otros artículos como el 510 el delito de odio así que que no piensen que ni siquiera eliminando este delito nos van a parar y yo creo que además lo que se está haciendo es dando pasos para asemejarnos cada vez más a una dictadura que se mantenga el 504 y que se quite el 525 o como quieren quitar también perdón el delito de injurias a la corona es propio de un tirano es como en Venezuela en Venezuela se castiga con más dureza la crítica al gobierno que la corrupción es hacia lo que vamos es hacia lo que está yendo España con este gobierno el control del constitucional el control de la fiscalía todos estos pasos son los mismos pasos que dan todas las dictaduras entonces puede que quieran desactivar a la resistencia o a la disidencia que nosotros somos lo mismo la resistencia y la disidencia yo espero que les salga mal porque el peligro de vulnerar derechos fundamentales es que se abre el melón es decir alguien puede decir bueno a mí que insulten a los católicos o a los creyentes me da exactamente igual no en el momento que se vulnera el derecho fundamental de alguien van detrás del resto así que que alguien no piense que está exento porque ahora se trata de los católicos al final vamos todos porque en el momento que se toca algo tan sagrado como son los derechos fundamentales es que caen todos por su propio peso está clarísimo Polina Castellanos gracias mucho ánimo un fuerte abrazo un abrazo Salvador compartes esa tesis de que al eliminar el tipo penal del 525 de alguna manera supone una reforma implícita de la constitución sin ninguna duda es decir yo creo que es una reforma de facto porque está claro que siempre hemos defendido que la libertad de expresión tiene como último límite el código penal no creo que el código penal no prevé ninguna medida coercitiva para evitar esas ofensas estamos privando de efectividad a un derecho por otra parte es una reforma que va dirigida principalmente contra los cristianos porque yo de luego no les escucho en el gobierno auspiciar ofensas contra el islamismo ni veo que haya ofensas ni nadie se atreve a hacer ofensas ni yo por supuesto las estoy animando a hacer contra otro tipo de religiones que pueden tomar otro tipo de decisiones entonces yo creo que esto se marca dentro de esa persecución que ellos tienen de hace tiempo pues contra los cristianos contra la familia sus políticas en relación con el aborto la eutanasia es decir son mensajes muy para su electorado yo tengo dudas de que una reforma como esta pueda ser adelante pero también tenía dudas de la amnistía y también en el PAC van las injurias al rey ojo es decir que también la corona va en este paquete de decir todo se puede decir menos por supuesto meternos con Begoña Gómez que eso sí es delito es un delito de lesa humanidad pero el resto libertad es presión absoluta y de luego impunidad en esas ofensas en un gobierno que en cambio luego hace gala de muchas banderas identitarias de muchas defensas de minorías y en cambio una gran mayoría como es la mayoría cristiana pues puede ser atacada impunemente yo creo que le va a salir el tiro por la culata porque al final cuando tú te metes contra el sentimiento mayoritario ciudadano lo que generas es un efecto todo lo contrario es decir ahora mismo en el Valle de los Caídos va más gente a misa que nunca y han ido a atacarlo han ido a cerrarlo y están en una política de asfixia y en el caso de las iglesias pues los que somos católicos practicantes basta con ver cómo están las iglesias los domingos para saber que esas ofensas que ellos pretenden dirigir lo que generan es una rebeldía y una actitud de reivindicación cristiana cristiana porque te sientes amenazado es decir que yo creo que les va a salir mal sí y luego además la reacción de los pastores que creo que también ha sido bastante contundente así que bueno vamos a ver qué es lo que da de sí que nos vamos a ir a una breve pausa antes quiero darles un consejo porque ya hemos vuelto de verano pero a lo mejor han ya recuperado algunos quirillos bueno pues yo les voy a dar un consejo para adelgazar de manera prácticamente express esos dos kilos extra que necesitarían quitarse ¿no? volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban bueno pues Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática así que no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano bueno vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a contar todos los detalles del plan de censura que ha planteado el gobierno no gobernaré con Podemos no pactaré con Bildu traré a Pulsebón a disposición de los jueces la amnistía no cabe en la constitución etcétera etcétera ¿les suena esto? ¿cuánto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol